El problema medioambiental de las tolvaneras en León empezó en los años 60 con la expansión del monocultivo del algodón que produjo la degradación de los suelos. En los últimos años, un nuevo cultivo altamente mecanizado, el maní, que se siembra en más de 50.000 manzanas en Occidente, ha dinamizado la actividad económica de la región, pero la erosión del suelo también está alimentando las tolvaneras. Y si a esto se suma el efecto del despale y la sequía, estamos ante una emergencia que ya está teniendo incluso efectos perjudiciales para la salud humana. Maynor Salazar estuvo en León, habló con productores, pobladores y ambientalistas y nos cuenta la historia. El problema de las tolvaneras lo tenemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Más me afecta con mi criatura, mi niño tiene 11 meses. Ya no resistimos el polvo porque lo que estamos respirando es puro veneno, hermano. Aquí las polvaleras nos atacan durísimo de frente, aquí tenemos que estar regando, aquí todo el día es polvo y esto es una barbaridad. Las máquinas que harán los plantillos de manía en Occidente son eficientes a la hora de romper el suelo. Quizás demasiado. Recibe el salario del ingenio. Gil Blas es ingeniero agrónomo, ecólogo y habitante de su tiaba en León. El uso de maquinaria es pesada, ahora no te dan dos pases de grada, te dan tres, cuatro hasta que quede el polvillo, entonces ese polvillo con el viento se da la erosión eólica porque ese suelo está totalmente destruido, está finísimo, su estructura y su textura ya no existe, entonces eso hace que la erosión eólica dé como producto de las tolvaneras. Esta semana realizó un recorrido por las tierras de León, donde predomina el cultivo de maní. Para muchos, esta es una de las principales causas de las tolvaneras. Estamos ahorita en la parte norte de la ciudad de León, en un reparto llamado William Fonseca y este es un campo de cultivo de maní, que es un, ha venido siendo monocultivo, todos los años se hace lo mismo y para el reparto representa un problema, apenas viene una pequeña brisa, una corriente de aire y levanta una gran nube de polvo, lo que se llama tolvanera y eso afecta a todo el reparto, sobre todo a los niños con las enfermedades respiratorias. Beatriz Turcios es habitante de este reparto. Mi niño tiene 11 meses, hoy casualmente lo llevé a la clínica y la pediatra me dice que es asmático prácticamente, por tanto, que me ha coincidido con una neumonía o bronquitis, lo he tenido internado por los mismos problemas de la polvo manera. Cinco días después, Beatriz interna a su hijo en una clínica médica previsional. El sábado y domingo hubo unas tolvaneras de vuelta y él lo volvió a afectar. Para mí no es nada fácil tenerlo aquí internado, es muy doloroso como madre, ¿verdad? Pero así son las cosas, con tanto polvo que se da en el reparto, es imposible. El pequeño Ángel Antonio ahora figura en las estadísticas de incidencia de enfermedades respiratorias. La empresa médica previsional Amoxa reporta 2.350 casos de enfermedades respiratorias. Solicitamos al MinSA las estadísticas de todo el departamento de León, pero nuestra petición no fue atendida. Ha estado viendo un aumento en el número de casos de los pacientes que están acudiendo con rinitis alérgica, pacientes con tracheitis, pacientes con bronquitis, todo esto se da por el aumento de la exposición al polvo. A lo largo y ancho del departamento de León, la gente se queja por los efectos de las tolvaneras. Es un local de comiedería y no se puede abrir el negocio porque con ese polvalar no se puede vender del todo. Tengo que cerrar por el polvo, tapo las comidas y se han bajado bastante las ventas por lo mismo. Aquí la verdad es terrible, aquí a veces uno no puede, las calles, a veces uno ni se ve la persona que viene de que frente tanto polvo. ¿Por qué? Por el motivo que tenemos las huertas de Maní. Yo veo que esto tiene que detenerse, no puede continuar esto porque ahorita está afectando a nosotros. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Que las defensas las tienen bajas y que algunos tienen las defensas bajas y les va a afectar la tolvanera. Porque respiramos polvo día y noche, porque cuando estamos dormidos el viento sigue y sigue el polvo levantándose. Carlos Abaunza es miembro de la Asociación de Agricultores de León y Productor de Maní. Desgraciadamente en nuestra zona, sobre todo que es donde hay más tolvaneras, en León y también en Chinandega, no hemos aumentado el riego. Lo mejor contra las tolvaneras, más que las cortinas rompeviento, que hay que poner cortinas rompeviento, es más bien el tener cobertura todo el año. Porque el problema es que el que solo siembra un cultivo, cualquiera de los que mencioné, y cosechó en diciembre y pasa todo precisamente en la época de verano, pues, que no llueve, descubierto y es cuando aumentan los vientos. Yo diría que es más bien un problema de falta de cobertura vegetal en las áreas cercanas a las ciudades. Hasta donde se ha observado utilizan tres maquinarias en lo que es el proceso de la cosecha del maní. Una maquinaria que levanta el suelo para desprender el grano de maní o la casulla. Y luego una máquina que levanta esa casulla y luego meten otra máquina que levanta el sobrante, lo que queda, el rastrojo o la vegetación restante. Luego esa vegetación la empacan y la venden como alimento para ganado. Si se puede observar en el suelo no queda ningún tipo de vegetación, totalmente descubierto, lo que facilita que el viento lo levante y se lo lleve. Los productores minimizan el posible impacto de los pesticidas en la salud humana. Los insecticidas modernos que van quedando porque han ido retirando los de la docena maldita y todas esas cosas son bastante más degradables y entonces menos persistentes. Y como te digo, tienen que andar ahí en ese polvo, pero yo no creo que sean pues tan, por lo menos como los que respirábamos en los años 70. Pero los pobladores insisten que están siendo afectados por los químicos. Pidiéndole a Dios que le toque el corazón a los que están sembrando. Eugenia Vargas sufre de constantes dolores de cabeza que la llevaron a realizarse exámenes médicos. El diagnóstico yo lo tengo por acá y aquí me sale que yo tengo residuo de pesticida tóxico. Entonces yo le dije a la doctora que era eso, entonces me dijo que si vivía cerca de algún manizal. Le dije que sí, que siembran maní por ahí, sí. Siembran maní, le digo yo, y doctora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se me quita? No, pues solo yéndose de ahí me dice, y lo que le está provocando mareo y dolor de cabeza es eso. Y además que también me salieron malos los riñones. El mercurio, la plata, los sulfitos. Jorge Samson es médico neumólogo. El especialista advierte que la exposición prolongada a las tolvaneras aumenta las probabilidades de que el cuerpo absorba los pesticidas. ¿Es posible que de tanto inhalar este polvo contaminado, las personas de este lugar tengan residuos de pesticidas en su cuerpo? Claro que sí. Y se puede detectar sacando una muestra y mandándola al laboratorio. ¿Qué cantidad de los sulfitos, sulfatos y cosas que llevan los insecticidas tiene esta persona? Para los maniceros, la instalación de sistemas de riego representa una alternativa para mitigar la fragilidad del suelo. Recientemente y el año pasado, el gobierno actual anunció un programa de riego, vinieron unos taiwaneses y la verdad es que todavía no sabemos nada. Pero hay productores incluso que casi solo siembran tierras alquiladas. Y hay pues una gran cantidad de tierras que están sujetas de alquileres, normalmente de pequeños productores pues que les ha ido mal y que están escogiendo alquilar. El hecho de alquilar tierras no te permite, por ejemplo, poner riego, porque es una inversión a largo plazo. El ecólogo Carlos Rivas considera que el problema se agrava por la deforestación que afecta a las fuentes de agua. No hay infiltración, no hay, por lo tanto, no hay recarga de las aguas subterráneas que alimentan algunos ríos que son importantes en la zona de Occidente y que actualmente son pura piedra. Son terrenos, como te decía, que tienen que quedar totalmente desprovistos de vegetación. Eso incide en que se produzcan estas tolvaneras y es una zona que ha sido deforestada en los últimos 50 años de una manera inmisericordia. Para enfrentar este fenómeno se requiere un gran esfuerzo concertado entre muchos sectores. Existen nuevas tecnologías, existen prácticas de conservación de suelo, existen curvas a nivel, o sea, una serie de alternativas que están incluso a la mano para el pequeño empresario, el gran empresario. José Mendoza aboga por diversificar los cultivos. Las cortinas rompevientos son una buena forma de proteger el suelo. También tiene que ver una rotación de cultivo, no siempre hacer el mismo maní, maní, sino que tal vez un año maní, otro año maíz o sorgo, pero rotar el cultivo. Eso ayuda a conservar el suelo. No podemos decir, vamos a dejar de sembrar, pues, porque ¿cuáles alternativas tenemos? Es cierto que, por ejemplo, aquí en León, gracias a Dios, va creciendo el turismo, pero es incipiente. No tenemos industria. Mientras Nicaragua no se industrialice, mientras el turismo no crezca como de verdad tiene que llegar a crecer, tenemos que seguir siendo agrícolas. A mí me duele ver las tolvaneras en León, que obstaculizan el turismo también. La parte de salud es lo más importante. El año pasado, el gobierno prometió una campaña de reforestación y cortinas rompevientos para frenar las tolvaneras. En el territorio, no encontramos ninguna evidencia de la implementación de este programa. Buscamos la versión de Marena, INAFOR y la Alcaldía de León, pero ninguna institución estatal nos brindó información. Y supuestamente el año pasado iba a arrancar esta campaña nuevamente para restaurar las cortinas rompevientos. Yo me pregunto, ¿a dónde están esos árboles? Si se plantaron algunos, no se les dio el más mínimo seguimiento. No se tomó en cuenta de que teníamos un fenómeno climático extremo. Entonces, las pocas o muchas que se hayan plantado, se secaron. Mientras el gobierno local guarda silencio, los productores de maní buscan sus propias soluciones. En Upanik estamos viendo y hablando, parece que la ID nos va a proporcionar algunos fondos para poder traer expertos gringos. Y Upanik se va a encargar de ver qué puede hacer, pues no estar esperando simplemente a los gobiernos, que muchas veces a lo mejor es que tienen tanta cosa que hacer y no lo han podido hacer. La realidad es que no lo han podido hacer. Es difícil, pero ojalá en una década, pues, pudiéramos estar ya hablando positivamente y haber erradicado las tolvaneras. Los pobladores de León demandan una solución más rápida al azote de las tolvaneras. Estamos en el momento crítico. Si no lo hacemos, vamos a lamentar muchísimo, muchísimo aquí en Nicaragua. Aquí en Occidente debían de poner los ojos para que nosotros tratemos de vivir un poquito mejor, como dice Daniel Ortega. ¿Qué te dice tu mamá o tu familia sobre esta situación? Que pongan las manos en el señor al niño, porque qué más se puede hacer. Es el panorama de las tolvaneras en León, que amerita un verdadero plan de emergencia, con la participación de las autoridades, los productores y los pobladores, para empezar a mitigar el problema medioambiental. No es fácil encontrarle una salida a un problema que ya tiene medio siglo. Y la gente ya se está lanzando a buscar sus propias soluciones. Por ejemplo, en el reparto San Jerónimo, ubicado en la zona norte de León, los pobladores lograron esta semana una resolución ambiental de parte de Marena, conminando a la propietaria de tierras colindantes, donde se generaban las tolvaneras, a cesar toda actividad productiva. Los pobladores de este reparto dicen que no están en contra de la agricultura, pero le demandan a los propietarios de tierra y a los productores que se sumen al esfuerzo de reforestación y a la promoción de otros cultivos que no faciliten las tolvaneras.